hola hola cómo están bienvenidos a este nuevo tutorial chicas y chicos clara claro también hay chicos que les gusta el tejido pues como vieron en la portada vamos a hacer ahora a santa teresita del niño jesús miren qué bonita está y vean todos los detalles que tiene ok ese igual la el mismo procedimiento de las anteriores de las que hemos hecho y es del mismo tamaño está bien bien ese como 11 centímetros vamos a ocupar nuestra base si no quieren ponerle pues está bien les quedaría como está ok pues aquí están todos los detalles todo lo que vamos a ocupar les voy a decir los materiales pues como ven vamos a ocupar el mismo material de las anteriores vamos a ocupar este en color blanco que como ven ustedes es muy poco lo que vamos a utilizar este es color como un color crema como un amarillo es color crema como ven ya es muy poquito pero si completamos y vamos a ocupar también color negro y les quería decir si ustedes no encuentran hilos como les he dicho de como este material a mí me pasó lo mismo no encontré en color café encontré este tengo este es del mismo del mismo grosor de hilo este es un estilo lana y esta es la marca y es el número uno dejen que enfoque aquí está ok es el número uno es súper fino aquí recomiendan usar unas un ancho de 3.5 milímetros pero como ustedes saben nosotros estamos usando el 1.5 milímetros para este tipo de grosor entonces con este este nos queda perfecto como les dije si van a ponerle base pues van a ocuparla si no así también la pueden dejar vamos a ocupar también unas flores como estas pequeñitas que se ven estas las pueden encontrar en cualquier mercería son artificiales y vamos a ocupar únicamente tres vamos a ocupar también una crucecita yo encontré de este material son de madera pero ya esa a gusto de ustedes la que ustedes encuentren y les voy a mostrar déjenme les muestro una para que la vean un poco más de de cerca está muy bonita está muy bien detallada miren esta cámara que no enfoca aquí está ese es el detalle que a mí me encantó también vamos a ocupar nuestro hilo color piel es el que hemos venido usando también para el detalle de su carita y sus manos ok muy bien pues vamos a seguir utilizando como les dije nuestro gancho de 1.50 milímetros no enfoca pero pues es el que hemos venido usando vamos a usar también nuestras tijeras y como siempre nuestra aguja lanera y silicón muy bien chicas como ven yo aquí ya me delante les voy a decir por varias razones primero el color oscuro pues no se ve muy bien a 4 segundo quiero decirles que es lo mismo que se hizo en los proyectos anteriores por aquí les voy a estar dejando las tarjetitas del vídeo anterior si no lo han visto vamos a llegar hasta las disminuciones donde vamos a hacer 3 perdón 4 puntos una disminución recuerdan y la siguiente vuelta 3 puntos una disminución aquí después de estas dos vueltas vamos a hacer una variación aquí vamos a hacer 4 vueltas de un punto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior y como ven ya pueden ir rellenando hasta esta parte ok chicas ya después de haber hecho estas vueltas vamos a empezar con nuestro hilo blanco aquí vamos a seguir la secuencia aquí les voy a explicar lo que vamos a hacer va a ser un poco diferente ok entonces ahora nos toca hacer 2 puntos ok 2 puntos y una disminución ok recuerdan es lo mismo aquí no se ve muy bien les digo por este color pero recuerdan vamos a tomar la gasita del primer punto la siguiente gasita del siguiente punto y aquí vamos a ir perdiendo estos hilos y cerramos con un punto ok aquí está nuestra primera disminución seguimos 1 2 y dejen cortar estas hebritas para que no nos estorben ok ok entonces nos quedamos en los dos puntos y ahora nuestra disminución es la primera cita y la segunda del siguiente punto y cerramos con un punto bajo ok 1 2 y nuestra disminución esta es la secuencia que vamos a seguir en este en esta vuelta dos puntos una disminución después de que hayamos llegado hasta el final vamos a hacer dos vueltas más de un punto en cada uno de los puntos de esta vuelta ok recuerden dos puntos una disminución y siguiendo otras dos vueltas de un punto en cada punto de esta vuelta que vamos a terminar ok y ahorita un regreso para decirles qué es lo que sigue porque como le dije va a ser una una modificación y como ven siguen rellenando su cuerpecito muy bien chicas pues aquí ya terminamos vamos a seguir la siguiente secuencia va a ser un punto y una disminución y una disminución y una disminución muy bien esta es las la vuelta un punto perdón es la secuencia que vamos a seguir en esta vuelta un punto y una disminución después de terminar esta vuelta vamos a hacer dos vueltas más de un punto en cada uno de los puntos de esta vuelta y no olviden seguir rellenando ok chicas aquí ya terminamos nuestra vuelta como ven aquí debemos terminar con 12 puntos bajos que aquí vamos a empezar ya nuestra cabecita vamos a cambiar de color a color piel y en esta vuelta vamos a hacer un punto en cada uno de los puntos de esta vuelta anterior es decir vamos a hacer 12 puntos bajos ok vamos a ir perdiendo estos hilos como lo hacemos siempre muy bien quiero decirles que en esta parte yo me voy a adelantar un poco perdón porque pues son los mismos pasos a seguir de los proyectos anteriores para no hacer muy largo este vídeo pues son los mismos pasos yo nada más les voy a ir indicando qué es lo que van a hacer ok no se olviden de ir rellenando yo aquí este me voy a adelantar un poquito quiero decirles pero como ven ya está más cerrado pero si se puede rellenar pero para que no van tallen ustedes pues en cuanto vean que ya se va cerrando pues sigan rellenando ok muy bien pues como les venía diciendo en esta parte yo me voy a adelantar porque puede ser lo mismo nada más les voy a explicar hasta qué parte yo me voy a adelantar y después voy a regresar para decirles qué es lo que vamos a seguir haciendo ok bien así es como debe de ir quedando ok en esta parte es donde yo me voy a adelantar ok voy a hacer los aumentos y voy a llegar hasta esta parte recuerdan qué estos aumentos es para ir ampliando para ir dando forma a la cabecita pues después de que hayamos hecho los últimos la última hilera de aumentos ahí vamos a hacer y creo no enfoque bien ok les decía después de los aumentos de aquí vamos a hacer seis vueltas más en color piel ok después de aquí vamos a hacer seis vueltas hasta aquí y yo regreso lo que hasta aquí pues bien chicos aquí y aquí vamos a hacer cambio de color como les dije aquí ya vamos a iniciar nuestras disminuciones y vamos a hacer el cambio a color blanco aquí va un punto 2 3 4 y nuestra primer disminución ok aquí está aquí ya podemos cortar ok ok seguimos la secuencia van a hacer 1 2 3 4 y una disminución ok chicos aquí igual este yo voy a seguir y ustedes van a seguir los mismos pasos después de aquí van recuerdan 3 puntos y una disminución 3 puntos y una disminución toda la vuelta la siguiente 2 puntos una disminución toda la vuelta la siguiente 2 puntos una disminución toda la vuelta después un punto una disminución y así hasta llegar y recuerden que al último debemos quedar con 6 puntos y eso lo cerramos con nuestra aguja lanera no olviden rellenar chicos así es como queda el cuerpecito en los siguientes días les estaré subiendo los tutoriales para el terminado de este hermoso proyecto ok hasta pronto entonces muchas gracias vamos a ver